Marta se revela que hace unas semanas sufrió acoso por parte de un grupo de mujeres. El actor señala que esta experiencia es parte del reflejo que como actor ha generado admiración en las féminas. Pues fue muy divertida, que te puedo decir, fue muy divertida, fue una experiencia que yo le agradezco a la gente porque al fin y al cabo eso es una experiencia que nos dice que nuestro trabajo está traspasando la pantalla, que podemos llegar a su cama mientras ya están descansando, mientras ya están pasando el momento, mientras ya están pasando el día a día que de verdad es muy complicado y más desde México hasta Centroamérica, hasta Sudamérica, creo que estamos pasando momentos extraños. A pesar de ser un hombre atractivo, sigue estando soltero, pero revela que como hombre toda la vida ha sido fiel. Yo sí creo en la fidelidad, creo que una persona puede estar tranquila mientras sea fiel, creo que es difícil, no, no, sí es muy difícil ser fiel, tanto hombre como mujer, no, 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 no seamos sexistas. No, creo que es muy difícil ser fiel, creo que es muy difícil ser leal, pero creo que cuando una persona encuentra a alguien a quien ama y encuentra a alguien a quien respeta, a pesar de todas las cosas en la vida que se le pueden llegar a presentar, pues tiene que seguir adelante. Con imágenes de Enrique Núñez te informó, para La Cuchara, Gabo Cuevas. Con imágenes de Enrique Núñez.